¿Dónde están los que quieren bellaqueo? Bukutu, Bagatapu, Rakatakataka. Bukutu, Bagatapu, come on, come on. Bukutu, Bagatapu, Rakatakataka. Bukutu, Bagatapu, come on, come on. Bukutu, Bagatapu, todo el mundo bella siendo. Bukutu, Bagatapu, nena mueve ese culo. Bukutu, Bagatapu, ahora dale duro. Bukutu, Bagatapu, boom, boom. La conocí en una disco yo perreando en Bukutu. Hasta bajo duro le estaba dando. Ella se estaba emborrachando y embriagando. Buscamos un hotel y yo la estuve desnudando. Estaba asustada, me dijo que todo no le entraba. Entonces yo le puse un poco de baba. Se puso como loca, me dijo que le gustaba. Después se me agachó como chicle y lo masticaba. Bukutu, Bagatapu, Rakatakataka. Bukutu, Bagatapu, come on, come on. Bukutu, Bagatapu, Rakatakataka. Bukutu, Bagatapu, come on, come on. Bukutu, Bagatapu. Todo el mundo bella estiendo. Bukutu, Bagatapu, nena mueve ese culo. Bukutu, Bagatapu, ahora dale duro. Bukutu, Bagatapu, boom, boom. Come on. El que no sabe es como un ciego. Conocí una gatita, cojo y me la pego. Me dijo que ella era fina, pero era mentira. En dos minutos fuimos para el carro. Le di hasta por el pelo, casi la amarró. Me dijo que es la primera vez que yo hago algo así, bebé. Bukutu, Bagatapu, Rakatakataka. Bukutu, Bagatapu, come on, come on. Bukutu, Bagatapu, Rakatakataka. Bukutu, Bagatapu, come on, come on. Bukutu, Bagatapu, todo el mundo bella estiendo. Bukutu, Bagatapu, nena mueve ese culo. Bukutu, Bagatapu, ahora dale duro. Bukutu, Bagatapu, boom. Tiene grande la nota, nota me alborota, bota, cuando la veo bailando me provoca, o que ella me abusa, abusa, quítale la blusa, como le brinca las tetas a esa gatusa. Ay yo no sé, no sé lo que ella le haré, me la llevo pa'l oscuro, ay le daré, dice que es menor de tal, loco yo no sé, tiene cuerpo de mujer, tiene cuerpo de BD. Pucutú, bacatapú, todo el mundo bella que ando, Pucutú, bacatapú, nena mueve ese culo, Pucutú, bacatapú, ahora dale duro, Pucutú, bacatapú, Pum, Pum. Porachi viene arrebatado, no diga que no te has enfangao, que échale el panty pa'l lao, ella quiere un palo bien tao, pero ella no es una cualquiera, ella es chicha, pero no sé con quien ella quiera, no quieren abrir, solo relaciones pasajeras que vengan a controlarla. Eso no era, que vengan a mandarla, eso no era, que quieran dominarla, eso no era, prefiero pasarse la vida soltera, ella tiene lo de ella en su cartera, va pa'nde quiera, sale pa'nde quiera, ella se amanece y llega cuando quiera, va pa'nde quiera, sale pa'nde quiera, bebe se arrebata y le somete a BD. Pucutú, bacatapú, racataca,Enra mueve ese culo, Pucutú, bacataptu, ahora dale duro, PCU, bacatapú, Pum, Pum. Este es el Junte, Puerto Rico, Perú. Oji, Lucky, Guayo, el Bordido. El Bobby y el Omega. Yo Ramstam, ya tú sabes. Tú, 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 Duran, el mejor DJ de Puerto Rico. Emil, el de las conexiones. Sube, tú. Oye, Ranger, dile a esta gente que nosotros estamos en otros niveles. Y andamos con el Sentinela como los tiempos de antes. Emil, el de las conexiones.